Kate Middleton Guillermo doloroso momento Kate Middleton cuál es la enfermedad que une a Charlene de Mónaco y a Kate Middleton no es el cáncer cuál es el plan secreto del príncipe Guillermo respecto a Kate Middleton así se vivió la reaparición del príncipe Guillermo con su hijo George tras el cáncer de Kate Middleton noticias que técnicas existen para el cepillado de dientes Marie Claire Harry y Meghan preparan dos nuevas producciones para Netflix caras revelan que un ex gran hermano ingresará a la casa para desestabilizar a Cotir Romero para brisas el nuevo volkswagen y bus ya está en pruebas qué novedades tendrá compartí esta nota Kate Middleton y el príncipe Guillermo están atravesando un doloroso momento familiar luego de que a la princesa le diagnosticarán cáncer luego de un vídeo en el se confirma su enfermedad la familia real ha guardado silencio en torno a este tema y también pidieron privacidad para la familia en las últimas horas la pareja real ha vuelto a aparecer en redes sociales con un doloroso aunque escueto comunicado el mismo se refiere a los terribles hechos ocurridos en Sydney Australia un hombre ingresó al centro comercial Westfield Band y Shang Tsien y apuñaló a personas que se encontraban allí dentro ocasionando la muerte de seis y múltiples heridos así fue que los príncipes de Gales decidieron hablar al pueblo australiano y su comunicado se volvió rápidamente viral ya que es el primero luego de que Middleton se expusiera frente al mundo para hablar de su delicada situación de salud estamos conmocionados y entristecidos por los terribles acontecimientos ocurridos hoy en Sydney nuestros pensamientos están con todos los afectados incluidos los seres queridos de los perdidos y los heroicos socorristas que arriesgaron sus propias vidas para salvar a otros expresaron esta es la primera acción de Kate Middleton dentro de sus funciones públicas en medio de una situación en la que pidió espacio para su familia fue el pasado domingo de pascuas que Middleton no asistió a la misa tradicional que se lleva a cabo en el palacio Windsor dado que se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapia